La Palabra del Señor Me dirigió la Palabra del Señor, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, tienen ojos para ver y no ven, tienen sus oídos para oír y no oyen porque son un pueblo rebelde. Tú, hijo de hombre, prepara el equipaje del destierro y emigra a la luz del día. A la mañana siguiente me dirigió la Palabra y me dijo, hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, el pueblo rebelde, qué es lo que hacías? Pues, respóndeles, soy señal para ustedes, lo que yo he hecho se lo harán ellos, irán cautivos al destierro. Y así, queridos hermanos, la Palabra del Señor que viene al encuentro. Es decir, no ponen en práctica lo que yo les he ordenado, lo que yo les he dado como mandato, como mandamiento. Y estas son las consecuencias, queridos hermanos. En síntesis, lo que Ezequiel, esta fuerza de Dios, le está trayendo al pueblo es esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios está entonces a nuestras manos. Pero todo depende de nosotros. Y por eso el Señor le vuelve a enviar Ezequiel y le dice, bueno, vas a decir eso, pero si ellos no lo hacen, y bueno, consecuencia, el destierro. Destierro significa la falta total y absoluta de felicidad. Es perder a Dios. Y al perder a Dios nos perdemos a nosotros mismos, perdemos nuestra brújula. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.